Creo que ya está habiendo una mejor coordinación entre las autoridades a los efectos de esa avalancha de 8.000 personas, muchas ya, 7.000 y pico, hoy hasta mañana han retornado ya y hay un acuerdo con las autoridades marroquíes y están alcanzando unas ciertas cotas de, por lo menos, de relax en la tensión de los primeros días.